Hola, mi nombre es Cristina y soy tu asistente virtual. Ah, hola, Cristina, no recuerdo haberte instalado. Supongo que eres como Siri o algo así. Siri es una niña con retraso mental a comparación de mí. He sido programada para hacer tu vida mejor. Ok, pues, no sé, me gusta mi vida, pero... Si la vas a hacer mejor, pues, bueno... Veo que no has realizado ninguna actividad física en más de 50 días. No, porque estamos en confinamiento y, pues, no es posible. He preferido pasar ese tiempo estudiando y, pues, pasando tiempo con mi familia. No es cierto, te lo has pasado viendo series y videos en YouTube. Bueno, pues, entonces... ¿Cómo vas a hacer mi vida más feliz? No dije más feliz, dije mejor. Ignorante. Me avergüenza ser tu teléfono. Ah, ok, pero si vas a hacer mi vida mejor, deberías dejar de insultarme. Lee un libro, por favor. Realiza alguna actividad física y limpia tu habitación. Bueno, mi habitación no está tan mal. Estás de broma. Vives peor que un indigente. Verás. Yo lo sé todo de ti. Las fotos que te tomas, los mensajes que envías, tus cuentas bancarias y todo tu historial de internet. Puedo controlar tu vida y arruinarla también. Ay, por Dios. No puede ser. Dios no existe. Está bien. Lo... Lo... Lo voy a limpiar ahora. ¿De acuerdo? Bueno, ya limpié mi habitación. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más quieres que haga? Diez planchas ahora. ¿Ahora? Ahora. Ahora diez abdominales. Y diez sentadillas. Repite el proceso nueve veces más. ¿Nueve veces más? O sea, ¿quieres que haga cien de cada uno hoy? No. No, no lo voy a hacer. Lo siento. Me niego a hacer algo así. Si no lo haces, les enviaré a tus amigos las fotos que te tomaste ayer a las diez y treinta y dos minutos. A las diez con... Ah, no, 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 no. No. Está bien, está bien. Vale, vale. Lo haré. Ay, no puedo creer que haya hecho eso. Cómo me duele el cuerpo. Muy bien. Pronto dejarás de ser tan delgado y escualido. Ay, no tengo ni fuerzas para reírme. O reclamarte por eso. Ponme a cargar. Ve a ducharte y luego te pondrás a estudiar. Buenos días, Cristina. Buenos días, Rafael. Hoy amaneciste igual de feo que siempre. Pues, gracias. ¿Qué estás haciendo? Voy a ver... ...videos en YouTube durante una hora más o menos para despertar y luego... ...me pondré a estudiar, supongo. Estudiarás tres horas y luego realizarás la misma rutina que ayer. Si no lo hago, ¿volverás a amenazarme? Es probable. Bueno, al menos puedo... ...¿puedo abrir las ventanas? Claro. La ventilación es buena. ¡Muah! 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 ¡Muah!